Excelente, excelente medida porque de lo contrario estuviéramos igual o peor. Pues me parece muy bien que continúe y que eso no lo vaya por nada, dar un paso atrás. Excelente, la verdad es que al final todos nos sentimos muy seguros, ya podemos salir a cualquier lugar y sentimos con seguridad, verdad. Yo siento que este gobierno está trabajando excelente. ¡Gracias!